La música baila en el agua, la luna se pinta en tus ojos, corazón. Un beso te seca la mano, te abrazo y me siento lejano, corazón. Noche azul, mar azul, dibujada por la luna, estás tú, chica azul, que sientes por tu cuerpo ardiente. Noche azul, aire azul, eres tú, noche azul, aire azul, en la playa una ola lenta. Eres tú, piel azul, de seda, blanda piel, de luna, noche azul, porque tú eres azul. Solo una noche aquí los dos, entre un ola y un adiós. Chica azul, mar azul, en los labios una lágrima eres tú. Chica azul, que hablas sin decir palabra, noche azul, porque tú eres azul. Chica azul, que hablas ya ahí.